¿Se alcanza, güey? Más o menos ¿Mi hija se alcanza? Me dejó pendeja como pingüino Mira, hacia abajo ¿Qué maná? Tanto así Pero es que, ma, es que es virgen ¿Quién? Mi amigo Es casto y puro Y mi hermano se la chupa Así ¡Vámonos! ¿Tiene maná? ¿Qué pedo? ¿Usted no? ¿Qué le chupes? ¡Qué le chupes! A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver No, no, no ¿Qué le chupes en la boca? Ustedes los días Van a ser igual que los dos monos ¿A ver, no? ¿Sí? ¡Chupes, hermana! No, 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 no No, 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 no Ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Que se pare! Ven, 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 ven Vamos a ver que no Puedo hacer Ya, vamos a ser igual No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Adi, ven! ¿Va a ser ahí trashingo? Es igual que los dos Ahora ve que desitated Chupes, hermana ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Los dos mucho contentos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Es aquí! ¡Los dos hasta acá! ¡Los dos hasta acá! ¿Quieren más? Por favor de... ¡Al, al pultero! ¡Al dos hasta acá! ¡Averles, tuntero! ¡Ahora ve la masuda ¡Puto! 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 ¡Juega de surta! ¡Echale, hermana! Pero la querida y verano está tumbando. ¡Puto! 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 ¡Puto, chale, hermana! ¡Y muerto! Pero la Jenny No está tumbando. ¡Cállate, raboso! ¡Que tome la Jenny! ¡Que te caes! ¡Que le chupe! ¡Ey, no, no! ¡Espérate! ¡Sí, no, sí, no! ¡Chupele, hermana! ¡Y nada más dos hombres! ¡Ay, ay, ay! ¡Como la traigan, hermana! ¡Eche, hermana! ¡Y el aplauso para la Jenny de Vera! ¡Uy, que no le tomó nada! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no!